Mi ratito me ha abandonado, desde que te fuiste, muy triste quedó, joder. Y el carcal donde el amor nos vimos, está tan solito, desde que ya no te ves. Y a la sombra llegaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar la voz. Y a la sombra llegaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar la voz. Y a la sombra llegaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar la voz. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, pero más seguro es que ya no regresen. Y a la sombra llegaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar la voz. Y a la sombra llegaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar la voz. No sé si volverán, lo más seguro es que ya no rejece Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no rejece